Hay una nota dolorosa y triste para la familia de un actor. El mundo de la actuación en México está de luto con la muerte del actor Javier Ruan, quien falleció ayer a los 81 años debido a un infarto del miocardio. Así lo dieron a conocer en un comunicado la agencia CETI Comunicaciones y la Agencia Nacional de Actores de México. Nuestro más sentido pésame para toda su familia y para todos los que lo conocían en el mundo de la actuación. Que descanse en paz Javier Ruan. Claro, y nuestro más sentido pésame para todos aquellos que tuvieron la oportunidad de conocer a este gran actor mexicano. Como siempre decimos aquí, Adita, lo que nos queda es ese legado. Así lo recordaremos. Bueno, un abrazo entonces hasta el cielo. Pero tenemos también más información.